Inolvidable para mí eres tú Indispensable en mi vida eres tú Impensable que mi amor no seas tú Irrompible es sentir que eres tú En las tardes y en las noches eres tú Amar adentro me sumerjo a amor azul Beso lento, beso al tiempo, eres tú Quien me calma la cabeza, solo tú So, so, so... Así que ¿para qué dividirnos? ¿Para qué alejarnos? Si la vida nos junta corazón, deberemos respetarlo Si hoy te quiero como siempre, si eres más fácil a tu lado Yo prometo cuidarte vida mía por amor, no debemos apagarnos En el aire y en el viento eres tú En las noches que te extraño eres tú Luma nueva, libro abierto eres tú Para mí lo más preciado eres tú Así que ¿para qué dividirnos? ¿Para qué alejarnos? Si la vida nos junta corazón, deberemos respetarlo Si hoy te quiero como siempre, si eres más fácil a tu lado Yo prometo cuidarte vida mía por amor, no debemos apagarnos Yo prometo cuidarte vida mía por amor, no debemos apagarnos Yo prometo cuidarte vida mía por amor, no debemos apagarnos